El nuncio apostólico Fortunatus Huachucu fue designado a una misión diplomática por el Papa Francisco a los países de las Antillas. En este sentido, Monseñor Silvio Baez expresa su opinión. Pero esto no significa división entre los obispos. Nunca la diferencia es empobrecimiento. Estamos unidos en lo fundamental, en lo que tenemos que estar unidos. Estamos unidos en la fe en Jesucristo y estamos unidos en el deseo de servir como pastores al pueblo de Dios. La decisión del Santo Padre de cambiar al Señor nuncio apostólico, como se ha hecho público en estos días, forma parte del normal proceso de nombramiento de los diplomáticos del Vaticano en el mundo entero, que después de un cierto tiempo, la Santa Sede les encomienda otra misión. El diplomático Roger Guevara Mena explica que los nuncios son embajadores del Vaticano y del Papa, por lo que misiones como estas son muy normales en la diplomacia católica. ¿La ida ahorita del nuncio Fortunatus estaría dentro de las regularidades de este cargo? Hay nuncios que han durado mucho más tiempo que él, pero indudablemente eso depende de los criterios de la Secretaría de Estado del Estado Vaticano, que valora el trabajo del nuncio en el aspecto social, en el aspecto político, en el aspecto religioso, y que indudablemente los criterios de cambio obedecen a criterios de rotación, en muchos de los casos, o en otras, en cuanto a utilidad o servicio que se le preste a la feligresía nacional y a la Santa Sede como entidad internacional. El nuncio apostólico empezó en Nicaragua su misión el 18 de febrero del año 2013 y oficialmente ha culminado. Informando en Noticias 12, Norman Noa y Siga Girón.